Y otra vez, a bailar al son de la obsesión Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Ya mis joyas flacos no quieren jalar No tengo pastura ni con quien comprar A veces tardamos mucho en merezar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes quita, no te enojes quita Mira como jala, no voy a esta carreta No te enojes hijo, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a llegar Arrebollas flacos, ahora no hay que hacer Porque ahí en el rancho tiene que comer Y esta voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cumbia de las comadres con mucho gusto voy a cantar Que bonito cotorreo, el chismorreo y la novena Porque mi compadre Valero Y hasta se olvida de la comida Te conocí y me enamoré y me ilusioné Ahora todo se acabó Al descubrir tu fingido amor que causó dolor A mi pobre corazón De nada valen los abriles que vivimos Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay, qué pena me da Esperanza por Dios tan graciosa Pero no eres buena Ay, qué pena me da Esperanza por Dios tan graciosa Y sin corazón Esperanza, esperanza Esperanza, esperanza Solo sabe bailar y bailar Esperanza, esperanza Solo sabe bailar y bailar Contento vine Contento vine Y contento me voy Y a ti casi me conociste Y si vengo a despedirme Y ni las gracias te doy Yo prefiero un desengaño A vivir en el engaño ¿En qué me tuviste tú? ¿En qué me tuviste tú? Canto reino y a lo macho Llamándote a papacho Y te pongo un hasta aquí Y sin ser ningún poeta Ay, rechina la carreta Y me voy con fin pa' ti La obsesión de los Y me voy con fin pa' ti Contento vine Y contento me voy Y contento me voy